Música Recientemente, Actualidad Agropecuaria participó de una reunión técnica a campo sobre el cultivo de carinata. Esto, en la zona de influencia de Villa Ángela, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Bueno, el motivo es poner en escena, digamos, lo que nosotros siempre pregonamos que es un poco buscar alternativa en este Chaco difícil, digamos, en cultivo extensivo y acá tenemos la posibilidad de poner un cultivo no tradicional, si se quiere, como la carinata de la mano de Nusit. Venimos trabajando ya hace cuatro años, conociéndolo al cultivo, haciendo ensayos, probando un montón de cosas como para ver dónde nos deberíamos situar. Digamos, hay muchas variables que afectan al cultivo, como fecha de siembra, fertilidad, calidad de los lotes y todo eso. Este es un cultivo que tiene un beneficio agronómico y un beneficio económico. Entonces, en los beneficios agronómicos tiene que ver con una planta muy exploradora de raíz, digamos, muy exploradora de suelo. Y eso también facilita a los cultivos posteriores. Nosotros pensamos que hay lotes muy chacreados, digamos, en la zona, o compactación por muchos años de siembra directa también. Tenemos lotes arcillosos en nuestra región, digamos. Y esto ayuda fundamentalmente a la descompactación de suelo con un cultivo que puede ser un cultivo de renta, digamos. ¿A cuántos metros llega la raíz y qué tamaño, qué grosor tiene esa raíz? Bueno, nosotros hemos encontrado en una carinata con raíces de un metro, un metro y medio, digamos. Es un cultivo bastante rústico respecto a lo que es humedad del suelo, digamos. O sea, con pocos milímetros podemos lograr, es muy eficiente, digamos, respecto al uso del agua. Muy eficiente con respecto al uso de los nutrientes. Y, bueno, tiene ese tipo de beneficio. Creemos que es una alternativa, no es una solución. Una alternativa más que el productor tiene a disposición. Nosotros, como empresa, como distribuidores de productos de semillas y fitosanitarios, siempre intentamos estar a la altura de la demanda, digamos. Este es un cultivo que hoy a nivel mundial tiene demanda para la producción de biocombustibles, biocombustibles que va para el uso aéreo, digamos. Bueno, hay una tendencia a nivel mundial a bajar el consumo de hidrocarburos, digamos. Entonces aparecen todas estas alternativas que son una parte o que vienen a complementar a la otra parte que ya el productor ya la conoce, digamos, con cultivo extensivo, soja, maíz, algodón, sorgo, digamos. Y lo importante es que todo este producto, todo este grano se vende, todo se vende. Bueno, sí, hay una comercialización muy dinámica, digamos, muy fácil. Hay cotizaciones que, o sea, hay como precio de referencia, digamos. No es que uno siembra sin tener una orientación en el precio al cual lo va a vender, sino que al sembrarlo ya puede tomar posición en las ventas. El productor toma decisiones durante todo el ciclo y lo puede vender. Inclusive, estamos en octubre, lo puede vender hasta diciembre a esta producción de este año y ya pensar en la siembra de abril del año que viene y a partir de ahí puede empezar a comercializar. Es una comercialización muy transparente. Hay empresas que... Esto es un cultivo que tiene una trazabilidad también, o sea que hay productos que se pueden usar para todo el ciclo de cultivo y hay productos que no. Entonces, como tiene trazabilidad y va a Europa, hay requerimientos a nivel mundial, digamos, de ciertos productos para usarlo. O sea que es un cultivo que se está adaptando bien aquí a la provincia del Chaco y a los suelos del Chaco. Bueno, sí, ya hace cuatro años nosotros con NUSIT venimos trabajando bastante. Hicimos en varios lugares del Chaco, hay otras, treileta, se está haciendo en Norte Santa Fe, en zona núcleo. Pero, ¿qué pasa? Que en el Chaco es un cultivo que tal vez se posiciona un poco mejor con el trigo, sabiendo que el Chaco para trigo es una zona marginal, digamos. Entonces, entra como una alternativa, digamos, ahí en la fecha de siembra, anticipándose un poco a lo que es el trigo, con lo cual nosotros podemos salir con una soja con un poco de humedad necesaria para el nacimiento, la germinación de esto. Y después el cultivo como que explora bastante las raíces y tenemos buena capacidad, digamos, respecto a un cultivo de trigo. Respecto al girasol, no es un cultivo que vino a competir con el girasol, obviamente. Pero tenés la alternativa a anticiparse con la siembra y, bueno, desde, como te decía, tenemos la parte agronómica con el tema de raíces, penetración y la parte económica que tiene hoy, por suerte, tiene buen precio y en los últimos años vemos que tiene buen precio. La adaptación en la zona, generalmente, responde a la fertilidad del cultivo. De hecho, en los lotes que tienen poca fertilidad, se hace una fertilidad de aporte, digamos, de suplementación, que es muy dinámico el cultivo en ese sentido, digamos, o sea, lo que responde bastante. Un cultivo más que presenta el FIMAD, don Apelio, cuéntenos qué mensaje le dejan a los productores. A ver, ¿qué pasa? Los precios internacionales a nivel commodities, digamos, cuando tienen este planchado de precios como en los últimos años, estos cultivos aparecen como alternativa y muy válida, digamos. Nosotros pensemos que estamos a 50, 60 dólares por tonelada de flete al puerto y, bueno, eso nos afecta cuando los precios mundiales bajan. Nosotros quedamos, la zona nuestra queda muy afuera del negocio, o sea, queda muy marginada, digamos, porque los precios internacionales no son muy buenos. Esto es una alternativa, no es la solución, sino que viene a complementar y a abrir un poco el ingenio, digamos, como ingeniero, como comerciales, como persona, como gente de la producción primaria, para que tomemos estas cosas como alternativa. El productor va ahí evaluando después si sirve o no sirve, económicamente o agronómicamente, así como esto hay otro cultivo. Don Apelio propone estar abierto en ese sentido y mostrarle al productor toda la alternativa que hay, apoyando a la rentabilidad, apoyando siempre al bienestar, no únicamente el sector productivo, sino el bien social, digamos, que es todo donde nos movemos. ¡Gracias!